Legisladores de Estados Unidos liderados por el senador Ed Markey realizaron un viaje a Taipei que incluyó una reunión con la presidenta de la isla Tsai Ing-wen, quien destacó que la visita demuestra el apoyo del Congreso de Estados Unidos hacia Taiwán. El viaje que duró 20 horas y que se llevó a cabo apenas 12 días después del controvertido paso por Taipei de la presidenta de Legislativo Nancy Pelosi provocó la casi inmediata respuesta de China, reanudar las maniobras militares en torno a Taiwán. Al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, a través de su portavoz Wang Wenbin, calificó el viaje de la delegación como una intromisión de Estados Unidos a la soberanía e integridad territorial del país asiático. El vocero de la Cancillería aseguró a su vez que este viaje equivale a hacer caso omiso de las protestas y firme oposición por parte de China ante Estados Unidos. Las reacciones de Pekín a los viajes de estas delegaciones plantean en Taiwán la preocupación de que el gobierno chino esté tratando de imponer un nuevo status quo que disuada a los políticos extranjeros de comprometerse con la isla. Gracias por ver el video.